¡Suscríbete al canal! Y desde ese preciso instante hasta el final del vídeo yo seré vuestro anfitrión. Sed todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal en la cual en esta ocasión vamos a hacer otro combinado de películas. En este caso vamos a hablar de tres películas, una de ellas que he podido ver en la sala de cine y las otras dos que he podido ver a través de la plataforma Netflix. Bueno, la primera película de la que vamos a hablar va a ser la de Viudas del director Steve McQueen, director que es bastante reconocido por películas como Shame o 12 años de esclavitud por la cual ganó el Oscar a Mejor Película. La segunda película de la que vamos a hablar va a ser la película A ciegas, que es una película que puede ver en Netflix, que es protagonizada por Sandra Bullock y John Malkovich, la cual ha sido dirigida por la directora Susan Beer, que es una directora danesa bastante reconocida en el mundo cinematográfico, con películas como Después de la boda, en un mundo mejor, por la cual ganó el Oscar a Mejor Película de Hablando Inglesa. También ha dirigido películas como Brothers, que es una película que la cual, por así decirlo, le lanzó al reconocimiento internacional. Y es una película que tuvo un remake en Estados Unidos a través del director irlandés Jim Sheridan, director de Mi Pie Izquierdo, en el nombre del padre, etc. Que es una película que se protagonizó por Natalie Portman, por Jake Gyllenhaal y por Tobey Maguire. Es un remake que para nada os lo recomiendo, prefiero que veáis el film de origen, que es muchísimo mejor que este remake de Jim Sheridan. Y también hizo, no hace mucho, quizás un par de años, la miniserie El Infiltrado, que era una adaptación de una novela de John Le Carré. La verdad es una miniserie muy recomendable de espionaje y todo eso, que la veáis. Y la tercera película que vamos a analizar va a ser la de Roma, de Alfonso Cuarón. O sea, director mexicano súper reconocido por películas como Y tu mamá también, Hijos de los hombres o por ejemplo Gravity, por la cual ganó el Oscar a Mejor Director. Y bueno, pues sin más dilación vamos a empezar este vídeo, que va a ser ya mi último vídeo de este año. Ya nos veremos ya en el, la próxima vez en el 2019. Y vamos a empezar pues hablando de esta película, la película de Viudas, dirigida por Steve McQueen. Que es una película totalmente coral, porque tiene actrices como Viola Davis, como Michelle George Rodriguez, como Elizabeth De Vicky. Y actores como Liam Neeson, Colin Farrell, o sea, es una película que tiene actores tremendos y geniales en el mundo del cine. Y bueno, es una película, pues si habéis visto su tráiler, pues es muy sencillo. O sea, unos criminales, o sea, Liam Neeson y compañía, que son unos criminales que van a hacer un atraco. Y la policía, antes de que acaben de hacer el atraco, pues acaban con todos ellos, los matan a todos. Y la batuta de las repercusiones de este atraco, pues pasan a las mujeres de estos criminales. Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth De Vicky, etc. Y más o menos eso es, pues una especie de película un poco versando sobre el crimen y castigo y todo eso. Y de un formato de atracos más cercano al modelo de Michael Mann. De películas como Ladrón, como Hit, como Enemigos Públicos. O por ejemplo, otra que también hacía mucho homenaje al cine de Michael Mann, el The Town, Ciudad de Ladrón, es de Ben Affleck. O sea, sigue un poco ese estilo un poco más introspectivo de personajes. O sea, el atraco como algo, como un vehículo en la película para darle un género, pero es una película mucho de personajes. O sea, aquí no estamos hablando de un Ocean's Eleven, por así decirlo. La película es una película que, como he dicho, es una película totalmente coral de actores. O sea, es una película que incentiva mucho las interpretaciones y la verdad es que nada que decir. O sea, las interpretaciones de todo elenco es genial. La dirección técnica también de Steve McQueen, muy buena. O sea, tampoco nada que decir. O sea, todos los planos, lo que es la ambientación, lo que es las partes más introspectivas de los personajes, muy bien. O sea, creo que la dirección de Steve McQueen está muy bien en la película. Quizás lo que menos me gustó de la película, porque esta película es como una especie de adaptación de un libro y también de una miniserie que versaba exactamente en el mismo argumento de estas viudas, por así decirlo, que quieren acabar lo que empezaron los maridos. Aquí lo que ya te digo, lo que tengo que criticar es que el guión de Steve McQueen junto con Gillian Flynn, o sea, una guionista y novelista de películas como, por ejemplo, Perdida, de David Fincher, o la reciente miniserie de HBO, Airidas Abiertas. O sea, aquí le veo mucho los típicos particularidades de Gillian Flynn, de que no acaba de centrarse totalmente en un argumento, por así decirlo, lineal. O sea, te coge un poco el drama político, porque ahí tiene algo relacionado con el atracamiento y todo esto. O sea, está el drama político por un lado, el drama de la pérdida por otro, lo que es la batuta que recogen las mujeres para cometer el crimen por otro. Luego, se dispersa mucho. O sea, es lo que no me ha gustado, es muy característico de la autora Gillian Flynn, que se esparce mucho y que no va al grano. O sea, lo que no hay es una unidad, una unidad que vaya todo en un mismo ritmo, en un mismo camino, se dispersa mucho. Eso por un lado. Y el otro es que este cine que hay en viudas, lo veo un poco como un feminismo un poco rancio, un poco manipulador, por así decirlo. Porque te cogen unas mujeres de estos criminales que tú pensarías que estas mujeres están como cohibidas o están presionadas o están manipuladas o oprimidas por estos maridos. Pero en ningún momento te lo dicen, en ningún momento de la película te dicen que ellas estén oprimidas. O sea, realmente ellas, el tipo de vida que tienen es el que quieren. O sea, sus maridos son atracadores, tienen un dinero que a ellas les va bien porque así no hacen nada en la vida o hacen muy poco en la vida. Porque, por ejemplo, el personaje de Viola Babies, que es algo relacionado con la educación. No sé si es algún cargo de la ciudad esta de Chicago, algún cargo dentro de la administración de la educación y todo esto. Pero no ves en ningún momento de la película que haga nada. O sea, solo vive la vida que le da a su marido, por así decirlo. O sea, se sustenta totalmente de la economía criminal de su marido. Luego tenemos Michelle Williams, que tampoco tiene nada. Lo único que tiene es una tienda que le ha puesto a su marido para hacer algo en la vida, por así decirlo. Y, por ejemplo, el personaje también de Elizabeth de Vicky. Y nada, no hace absolutamente nada en la vida. O sea, solo está a las necesidades del marido, por así decirlo. Y luego hay otro personaje, otra viuda que ahora mismo no me acuerdo que actriz lo interpreta. Que también, o sea, vive como madre de familia. O sea, no hace absolutamente nada. O sea, son personas que están ellas mismas oprimidas. No porque les oprima el hombre, sino porque ellas quieren. O sea, ellas han elegido vivir así la vida. Y entonces, pues parece que necesiten realizar este crimen como para sentirse, no sé. Para sentirse realizadas o empoderadas como mujeres. O sea, es un feminismo que no acabo yo de entender mucho en esta película. Porque encima todo el trayecto de la película es como una especie de ejercicio de empoderamiento de la mujer. Pero es que, para mí es que es muy manipulador. O sea, te ponen, por así decirlo, despojos de la sociedad. O sea, personas que no hacen nada por intentar hacer algo en la vida. Y no sé, y parece que durante toda la película te estén diciendo. Pues bueno, esto lo vamos a hacer porque tenemos huevos para hacerlo. Porque nadie se lo va a pensar que nosotros lo vamos a hacer. No sé, es un... Para mí durante toda la película es como un feminismo un poquito rancio. No acabo yo de empatizar con sus personajes. Ni acabo yo de ver esa transformación. Ni ese empoderamiento. Si no es que lo hacen más o menos, pues mira, para tener una vida mejor. Porque aunque no tenemos a los maridos que nos sustenten, vamos a intentar buscarnos una vida mejor. Pero no a través de trabajárselo, sino a través del mundo criminal. O sea, es que yo no acabo de entender yo el mensaje de esta película que quiere dar. O por qué nosotros tenemos que empatizar con estas mujeres. No sé. A mí es que es algo, no sé, lo encuentro el guión muy rancio. Como entretenimiento. Bueno, está bien. No está mal por lo que he dicho. Porque los actores lo hacen muy bien. Porque está bien dirigida a la película. Pero es que a nivel de contenido, no sé. La veo muy rancia la película. A mí no me ha convencido. No me ha convencido. Y por eso yo le voy a dar dos tenedores. Bueno, ahora pasamos a la siguiente película que vamos a analizar. Que es la película de Aciegas. Protagonizada por Sandra Bullock, John Malkovich, etc. Muchos actores reconocibles en esta película. Es una película que su argumento pues versa a... Bueno, que estamos en una ciudad normal y corriente. O sea, cualquier ciudad convencional del mundo. Y se ve que ha habido una especie de virus en Rusia. Y no sabemos cómo este virus ha ido desde Rusia hasta Alaska. Que es donde en principio pasa todo. Me parece que en la zona de Anchorage. Y bueno, es este virus que ataca a las personas y las vuelve totalmente locas e histéricas. Que lo único que quieren es suicidarse o incitar a otras personas al suicidio o matarse entre ellas directamente. Y bueno, vemos un grupo de personas en las que está, como he dicho, Sandra Bullock, John Malkovich y todo esto. Que se refugian en una casa y huyen de esta especie de virus. Que más o menos esta película me hace recordar mucho a, por ejemplo, el libro de José Saramago, la de ensayo sobre la ceguera, que tuvo una adaptación cinematográfica. Y a otras películas como el incidente de Shyamalan, o por ejemplo, la niebla de Stephen King. O la película de John Krasinski, Un lugar tranquilo. O sea, versa mucho sobre estas películas. Por ejemplo, a John Krasinski porque es esta familia que intenta huir de estas criaturas. Que quiere acabar con la humanidad de todo el planeta. El incidente, porque también versa mucho que son esta especie de plantas que te tiraban como una especie de esporas. Que iban por el aire y te incitaban también a suicidarte. También la niebla de Stephen King, porque esta especie de criaturas son como invisibles. Porque es como una especie de virus relacionado también con unas criaturas que no se pueden ver. Que son invisibles y todo eso. Y también me ha recordado un poco a la niebla de Stephen King en ese sentido. Porque son unas criaturas que se escondían en la niebla y todo eso. Y atacaba a la gente y todo esto. También me ha recordado bastante al libro de la odisea de Homero. Sobre todo en la parte de las sirenas. Porque son también, o sea, aparte de que son unas criaturas que no se pueden ver. Pero te susurran y te incitan, por así decirlo, a que cometas el suicido. Entonces me ha recordado mucho a las sirenas de la odisea que hacían esos cánticos que atraían a los marineros. Y les conducían totalmente a los precipicios del mar para que ellos se mataran y todo esto. Aquí, aparte de los susurros, es que si ves a estas criaturas que en principio son invisibles. También te inducen al suicidio y todo esto. O sea, sería una especie como mezcla de obras literarias, más obras cinematográficas y tal. Y es una película que, a ver, técnicamente está muy bien dirigida la película, técnicamente. Los actores también lo hacen muy bien. Pero a mí es una película que es que no me ofrece nada nuevo. No veo nada original, por así decirlo. Menos esta ironía, por así decirlo, con las sirenas de Homero. Quizás al principio se hace un poco pesada, porque la primera parte están como encerrados en el apartamento de John Malkweiss. Y es un poco, se me hace un poco repetitiva la película, hasta que no salen de ese apartamento. Es cuando empieza, por así decirlo, a animarse un poco más la película. Porque vemos exteriores, luego hay un salto temporal que la verdad es que queda bastante bien y todo esto. No sé, es una película que, oye, para pasar el rato está bien. O sea, es una película de género y tal, para pasar el rato. Pero es que a mí no me ha dicho absolutamente nada. Y al final de la película, yo no sabía ni quién la dirigía. O sea, no sabía absolutamente nada de la película. Yo la vi en Netflix, le di para verla y no sabía absolutamente nada. Y cuando vi que la había dirigido Susan Bier, pues yo me quedé... Pues la podía haber dirigido cualquier persona. La verdad es que no había reconocido para nada esa dirección de Susan Bier. Porque Susan Bier tenía también un poco así deje de dogma y todo esto. Y esta película es una película comercial. Técnicamente está bien la película. Pero es que no tiene nada. O sea, yo creo que no la voy a probar esta película. Porque me ha parecido una más dentro del género de cine catastrofista. Basado en virus y todo esto. O sea, yo creo que le voy a dar un tenedor y medio. Y bueno, ya pasamos a la última película que vamos a analizar. Que es la de Roma de Alfonso Cuarón. Un director que a mí particularmente me gusta mucho. O sea, es estos directores. Este trío Virato que hace Iñaritu, Del Toro y todo eso. O sea, que son los tres directores mexicanos que ahora mismo lo están dominando todo. Porque tanto Iñaritu se llevó el Oscar a mejor director en dos ocasiones. Tanto por Birdman como por El Renacido. Y Guillermo Del Toro se lo llevó el año pasado por La Forma del Agua. Y bueno, y Alfonso Cuarón también se lo llevó por Gravity. O sea, que son directores, los tres directores mexicanos que ahora mismo no solo dominan el cine mexicano. Bueno, sino prácticamente el cine internacional. Pues son tres directores que hay que reconocer que son tres maestros. Tanto en la escritura de guiones como en la dirección técnica de sus películas. Quizás Alfonso Cuarón, de estos tres, es el director que menos conexión tengo con él. Y no porque no tenga películas, pues ya te digo, las películas que tiene son grandes películas. Pero a nivel emocional nunca ha habido ninguna que haya conectado al 100% conmigo. A no ser la de Los Hijos del Hombre. Porque claro, Los Hijos del Hombre también tiene un gran relato. Que aquí Alfonso Cuarón lo que hizo es adaptarlo cinematográficamente. Pero el relato ahí está. O sea, que con lo que yo conecté exactamente de Hijos de los Hombres es con el relato. Lo que el relato está muy bien y Alfonso Cuarón le da un realismo y le da una contundencia visual. Que es de chapó esta película. Entonces yo me estaba muy ilusionado con Roma. Porque quizás Roma era la película más biográfica del director. Y yo creía que con esta película pues iba a conseguir por fin que yo empatizara con los relatos de Alfonso Cuarón. Que vuelvo a repetir, que a mí sus películas me encantan. Hasta me encanta la película que hizo de Harry Potter. Mira que a mí Harry Potter no me gusta. Pues la Alfonso Cuarón quizás es la que más me gusta de Harry Potter. Pero sus guiones no me emocionan, por así decirlo. En Gravity, por así decirlo, es una película que a mí sí, técnicamente es una proeza. Pero a mí, argumentalmente, es una película que no me dice absolutamente nada. Y tu mamá también, sí que es una película, tiene cosas emocionales y tal que están bien. Pero tampoco empatizo yo con la aventura de estos tres personajes en sus vaivenes experimentales, sexuales y todo esto. O sea que bueno, pues yo quise hacerme ilusiones de que con esta Roma, pues Alfonso Cuarón iba a emocionarme. Me iba a hacer empatizar con él, sobre todo con esta historia biográfica suya. Y la verdad es que la ha conseguido. La verdad que este pinche la ha conseguido. Porque Roma me parece una obra maestra. O sea, me parece una película imprescindible que todo el mundo tiene que ver. Porque es una película que tiene muchísima verdad. O sea, es una película que sí que está en un contexto social-político. Y es una película que trata un tipo de sociedad de clase media alta que había en ese México de los años 70. Pero a mí me ha encantado porque es una película que no necesita dar lecciones ni políticas, ni morales, ni nada de eso. O sea, es una película que lo que es, es un retrato, podríamos decir, ultra realista o de neorrealismo italiano. Que va directamente a lo que somos las personas. Que somos seres emocionales. Seres que necesitamos socializar y empatizar. Seres que necesitamos tener contacto con la gente. Para bien o para mal. Pero necesitamos tener contacto. Necesitamos estar en conexión con las personas. Y es lo que creo que esta película da. O sea, da un cine tan antropológico y sociológico. Que es que es súper verdad. Es una película que habla de personas. De conexión en personas. De que cuando más próximo estamos a las personas con las cuales nos relacionamos. Salen los sentimientos, afloran los sentimientos. Y yo creo que es una película que a mí me ha emocionado. Yo estaba durante toda la película muy emocionado. No hay actores conocidos. Al menos yo no los conozco. Los actores que hay en esta película. Es una cosa que para mí jugó mucho a mi favor. Porque vi las interpretaciones sin poner un nombre. Ni una reputación, por así decirlo. O sea, vi a estos actores interpretar las cosas con tanta verdad. Con tanta humanidad. Aparte que es una película que luego he escuchado en entrevistas de Alfonso Cuarón. Y es una película que dice que rodó cronológicamente. Y entonces los actores al interactuar con ellos. Fueron aflorando esos sentimientos que realmente muestran en la pantalla. O sea, esos sentimientos son porque todo fluye. Encima prácticamente no había guión. Decían los actores que les iban dando las pautas. De dónde tenían que ir los personajes. Y dónde tenían que ir los hechos. Que son totalmente biográficos del director. A mí me ha encantado por eso. Porque es que es una película que está bien dirigida. Que los actores y los no actores. Porque hay actores que no lo son. Que en su primer trabajo. Es que solo puedo decir elogios de esta película. Técnicamente brutal. La fotografía también brutal. Que me parece que está rodada en 65 milímetros. Yo creo que es una película que todo el mundo tendría que ver. Sobre todo ahora en Navidad. Es una película que puede entrar muy bien. Porque son sobre todo de esto. Del sentimiento de estar rodeado de la gente que tú quieres. Y todo esto. Y obviamente esta película. Se merece el máximo galardón de este canal. O sea, los cuatro tenedores. O sea, filetazo puro y duro. Porque es para mí ya a días de hoy. Es mi película preferida de Alfonso Cuarón. Que mira que es complicado. Porque a mí Hijos de los Hombres es para mí una de las mejores películas de ciencia ficción de este nuevo siglo. Y nada. Pues bueno. Pues nada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí este combinado de películas. Bueno, quiero aprovechar para mandar un mensaje de gratitud a todas las personas que están suscritas a mi canal. También quiero dar mi agradecimiento a toda la gente que ha pasado unos minutos de su vida para ver alguno de mis vídeos. Y también la gente que también ha perdido unos minutos de su vida a dejar un comentario. Que tanto los comentarios buenos como negativos son bienvenidos. Porque los positivos me hacen querer seguir adelante con este proyecto. Y los negativos lo que hacen, pues oye, siempre hay algo constructivo en esas críticas negativas. En las cuales yo cojo y recapacito y reflexiono sobre los mismos para mejorar y hacer los vídeos de una forma que a la gente le pueda agradar más. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. No me enrollo más. Que tendréis muchas cosas que hacer en estos días de fiestas. Ya nos vemos el año que viene. Que paséis muy buenas fiestas con vuestras familias. Y nada. Y yo como siempre, como ya sabéis, os deseo a todos mucha suerte y mucha salud. Y nada. Pues hasta luego cocodrilo. Y a otra cosa mariposa. Adiós muy buenas. Adiós. Adiós.